Hola que tal yo soy Frank, el día de hoy pues les traigo el bike check de mi bicicleta, que es la Renato Blackfoot, que es una bicicleta que se ha ido modificando en el canal, que gracias a ella pues se dio a conocer el canal y pues muchas cosas, se aprendió bastante tanto de mecánica y pues aprender a configurar, a comprar componentes, bueno el motivo de este video también es porque les comento que pienso desmontar ya la bicicleta, debido a que por trabajo pues me pienso ir a trabajar a otro país y pues la idea es igual recuperar parte del dinero que se le invirtió, porque pues igual recuerden que es un gasto el haberle metido este componentes, pero no se preocupen el canal sigue en pie, se vienen nuevas cosas interesantes, nuevas bicicletas, bueno pues pasamos a las características de la bicicleta. Hola que tal amigos, el día de hoy les traigo el bike check de mi bici, recuerden que es la bicicleta que se ha ido modificando en el canal, el modelo pues es el Black Quad de la marca Benotto, y bueno comenzamos con las llantas, en la parte delantera pues montamos unas llantas de la marca CST, como pueden verlo, el modelo es el Traction, y son unas llantas 26 por 2.35, son unas llantas ya algo anchas, en este caso pues no son tan ligeras, pero pues tienen buen agarre, la verdad no me quejo de ellas, y me costaron aproximadamente 400 pesos mexicanos cada una, en la parte delantera se le cambió una masa de la marca Novatec, la verdad es una masa muy buena, es de valero sellado y me ha funcionado bastante bien, esa me costó aproximadamente casi 500 pesos mexicanos, y la verdad funciona, la recomiendo, en la parte delantera, bueno, de la bicicleta se le puso una suspensión de doble hombro, no se como la conocen algunos, esta es de la marca Imalo, esta es una suspensión que pues ha sido algo criticada en el canal, debido que es una suspensión de AliExpress, pero en mi caso la verdad me ha funcionado bastante bien, nunca le ha pasado nada, como podrán ver, los retenes aún siguen en buenas condiciones, no fugan ni aire, funciona bien la compresión, en control de, bueno, en cuestiones de recorrido, esta suspensión tiene un recorrido de 130 milímetros, que es aproximadamente esto, la verdad, no es mala, es muy buena, pero para personas que son, pues ya más avanzadas, no la recomiendo, porque pues obviamente no va a cumplir sus necesidades, pero para personas principiantes, yo sí la recomiendo, les va a ayudar bastante, aquí está, y bueno, pasamos a lo que es el manillar, el manillar, en manillar montamos un manillar del aluminio, de la marca Wake, es un manillar de 720 milímetros, la verdad pues me ha salido bastante bien, nunca se ha roto, y es muy ligero, ese costó aproximadamente 260 pesos mexicanos, sí lo recomiendo, también se le cambiaron, por unos frenos hidráulicos, de cuatro pistones, de la marca Meroca, igual muy buenos, en mi caso nunca me han fugado de aceite, me sigue funcionando tanto el delantero como el trasero, aquí están, aquí pueden apreciar como tal los calipers, aquí están, lo único que se le ha cambiado han sido balatas, por unas de la marca Dust, que son muy buenas, las recomiendo, los frenos me costaron aproximadamente 1150 pesos mexicanos, me han funcionado bien, aunque he visto otros de otra marca, que igual me agradan, pero pues estos son los que actualmente monto en la bicicleta, y pues sí los recomiendo, en cuestiones de potencia, monté una potencia de 45 milímetros, de la marca Cito, es una potencia corta, la verdad es muy cómoda, para aquellas bajadas, la verdad ayuda bastante a inclinar el cuerpo hacia atrás, y esa costó aproximadamente 250 pesos mexicanos, otra cosa, pues se le puso una tapita de una mujer, está muy padre esta, y bueno, vamos a pasar a lo que es la parte del sillín, en el sillín pues se le puso este, igual es un sillín de AliExpress, es de la marca Revival Sun, y bueno, es muy cómodo, la verdad me gusta bastante el sillín, es algo resistente, me he caído con él, y nada más ha tenido algunos raspones, pero sigue funcionando, costó este 350 pesos mexicanos, también le cambié una abrazadera, de la marca Cito, porque es más sencillo con la abrazadera bajar y subir el sillín, en la parte de las bielas, se le puso unas bielas de la marca Raceboard, el modelo es Aspir, es monoplato como tal, es de 36 dientes, es de eje hueco, o mejor, o como algunos lo conocen como Hollow Tech, la verdad pues no ha funcionado bastante bien, yo no he tenido inconvenientes con él, muchos dicen que se les barre, o que se les rompe muy rápido, la verdad, yo he hecho descenso, saltos con ellas, y pues siguen funcionando, compré un guía cadena, igual de AliExpress, ya la verdad los desarmé todo, ese sí no lo recomiendo, no sirve el guía cadena, sería buscar uno de mejor calidad, que abrace tanto la cadena de abajo como de arriba, pero pues, son algunas de las piecitas que se le han ido cambiando, y bueno, el Hollow Tech me costó aproximadamente $1,150 pesos mexicanos, sí lo recomiendo la verdad, por cuestiones de peso, la verdad es muy ligero, y pues es resistente, vamos a pasar ahora a lo que son los pedales, en pedales tengo unos pedales de la marca Cito, como podrán ver, es de pines, y tienen en la parte lateral, unos tornillos, la verdad, pues ayuda bastante, hace que tengan más estabilidad en la hora de bajar, pues es de Valero Sellado, es un pedal, pues, bastante ligero, es de aluminio, y este a mí me costó aproximadamente $370 pesos mexicanos, la verdad, pues sale muy bueno, sí lo recomiendo, además ayudan bastante los pedales de pines, para aquellas personas que están iniciando, son mejores que los de plástico, también se le cambió lo que es una cadena de la marca VG Sport, como podrán ver, es una cadena de, que supuestamente es más ligera, porque si aprecian, tiene pequeños orificios en los eslabones, que eso ayuda a reducir peso, la verdad, pues ayuda bastante, esa me costó $180 pesos mexicanos, y bueno, vamos a pasar a lo que es la parte de atrás, aquí se le puso un desviador de la marca Shimano Tourney, es un desviador para 7 velocidades, la verdad, es la gama más baja, pero hace muy bien los cambios, se pensaba cambiar toda la transmisión de la bicicleta, pero al final, pues ya no, ya no se va a realizar, pero la verdad, este desviador funciona de manera excelente, yo sí lo recomiendo, aquellas personas que tienen desviadores genéricos, si consiguen uno de estos, créanme que les va a ayudar bastante, otra cosita que les va a ayudar, para aquellas personas que aún montan un S-Pro, es el Shimano Mega Range, con relación 14-34, es muy cómodo para subidas, la verdad, es bueno, porque cuando montas lo que es un desviador Shimano, y la mayoría de componentes son Shimano, pues son compatibles, en este caso hacen muy rápido los cambios, la verdad, sí lo recomiendo, en la parte de atrás se puso una masa de la marca, HB Platinum, me ha salido bastante buena, no tengo detalles con ella, bueno, esta me costó 250 pesos mexicanos, la compré en Mercado Libre, la verdad, sí la recomiendo, y bueno, en la parte de atrás igual montamos las mismas llantas, que en la parte delantera, que son las ST Traction, y aquí les muestro otra cosita que se le cambió a la bicicleta, son unos rotores de la marca S-RAM, el modelo es el Centerline, como pueden verlo, pues aquí está, y aquí están los frenos, que les comentaba, los M4, de cuatro pistones, de la marca Meroka, y vamos a pasar, a enseñarles el rotor delantero, que es un rotor de 203 milímetros, como pueden verlo, en la parte delantera monta uno de 203, y en la parte trasera, uno de 180 milímetros, la verdad, pues ayuda bastante, tiene buen frenado, y pues sería todo prácticamente amigos, la bicicleta llegó hasta este nivel, bueno, en cuestiones de modificaciones, la verdad, se le hicieron bastantes, ayudaron bastante en cuestiones de manejo, la verdad, pues sí le recomiendo algunos componentes, como lo es la horquilla, el hollow touch, desviadores, llantas, este, sillín, o sea, la verdad, hay bastantes piezas muy buenas, en Aliexpress, quizás no son de las, más conocidas, o de mejor calidad, para algunos, pero son, son piezas accesibles, para la mayoría de la gente, que quieren empezar a modificar, sus bicicletas amigos, espero les haya gustado el vídeo, y suscríbanse al canal, 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 Gracias por ver el video.